Mañana San Patricio y a mi hijo le pidieron una camiseta de color verde, así que quise pintarle una como el año pasado. Pero esta vez me llegó a salir humo de la cabeza porque no tenía una idea clara. Y sellitos no daba porque fue lo que hice el año pasado. Hasta que me acordé que tenía estos marcadores y se me ocurrió hacer pequeños trébol. Agarré esta cajita que tiene varios tonos verdes y esta básica que tiene tres colores más. Aclaro que estos marcadores no están hechos especialmente para tela, pero dice que son de acrílicos, así que confío que no se va a salir. Arranqué bastante mal porque esto no parecía un trébol, aunque yo ya había practicado antes en una hoja y sí parecía trébol. Pero bueno, tenía que continuar y sí me empezaron a salir cada vez mejor. Después se me ocurrió pintar un trébol grande con trébols pequeños adentro, no sé si me explico. Bueno, al final se van a dar cuenta de lo que quise hacer. Entonces lo recorté y solamente dejé la silueta y empecé a pintar por dentro, pequeños trébols, y así quedó. No estaba muy conforme, o bueno, quería pintarle más cosas, así que se me ocurrió estamparle la suela de los tenis y o zapatillas, no sé cómo le digan en tu país, de mi hijo. Ya sé, van a pensar que a mí me falla un montón, chicos, pero bueno, no sé, me gusta inventar cosas locas. Igual siento que le faltan más cosas, no sé qué más hacerle. Pero lo bueno es que a Facu le gustó.